Y realmente de ahí, Mili creció de una manera que yo ahora le pido, Mili, por favor, tienes que arreglarme para algún evento, una alfombra, incluso a veces para el show. Aunque ella está casi diario mío, tiene muchos compromisos porque es súper solicitada por grandes estrellas, cantantes, actrices, una clientela, digamos, extensa, Mili. Así es. ¿Cómo lograste eso? Hola, amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Estoy súper feliz de que nuevamente estés aquí escuchando un episodio nuevo y te invito, si es que aún no has escuchado los anteriores, a que lo hagas. Y más aún, a que te suscribas. Este podcast es totalmente gratis para ti y para todas las personas con las cuales quieres compartir cada uno de los temas. Compártelo con tus amigos, tus familiares, en las redes sociales. Y sabes qué? Taggeame, haz un screenshot o una captura de pantalla y taggeame para que yo pueda ver que tú estás escuchando mi podcast y así poder repostearlo también para que esta comunidad siga creciendo de la manera tan bonita como la hemos hecho. El día de hoy no estoy sola, estoy súper feliz porque estoy muy bien acompañada de alguien que ustedes conocen, que la ven casi a diario en mis redes sociales, que crea unos looks maravillosos y yo creo que ya saben de quién hablo, ¿verdad? Es la chichi, que ha estado calladita sin hacer ruido en lo que yo sea esta introducción. Chichi, que estoy nerviosa. ¿Pero por qué estás nerviosa? Bueno, tú no eres la primera que sacas el celular cuando estamos creando looks. Ah, sí, porque quiero que vean la belleza que eres tú, pero bueno, ya cuando se trata de esto, sí me pongo nerviosa. No, tienes por qué ponerte nerviosa, eso es una plática, una conversación sin filtro y vamos a hablar muy sabroso, así como lo hacemos todos los días, chichi. Mientras me maquillas en enamorándonos, por ahora. Pero ahora no te estoy maquillando. No, no, no. Fíjense que Mili y yo tenemos una historia, por decir, larga, yo creo que 10 años son. Increíble. Desde que nos conocimos, cuando yo llegué a Despierta América y que no dejaba que nadie me tocara, ¿verdad, chichi? Así es, llegabas así, tranquilita y te sentabas ahí en una parte del estudio increíble, pero bella, linda, dulce, tierna. Me parece, te estoy mirando ahora entrando al estudio, muy linda. Y me refiero a eso porque yo llegaba maquillada o me maquillaba ahí y Mili era parte de las personas que arreglaban ya sea a los conductores o a los invitados o hacer el retouch, como dicen, ¿no? Todo como una fábrica, en 5 o 10 minutos tenía que salir la siguiente persona que iba al aire. Yo era reportera en ese entonces y como yo había aprendido a maquillarme en los certámenes que había participado, me era muy difícil el dejar que alguien más lo hiciera por mí porque yo siento que si no me siento linda con mi maquillaje, lo proyecto. Entonces, al salir en televisión, eso para mí era muy importante hasta que poco a poco Mili me fue tocando el rostro, sobre todo el pelo, con trenzas. Comencé con ti, ajá, todavía tengo fotos de esas trenzas que yo te hacía en el show. Tú me dejaste ahí poco a poco, en el make-up todavía, hasta que te puse una vez una pestaña, una, y te dije, ¿una pestaña? Tú te ponías dos, dos pestañas. Y yo, pero, pero nena, ¿qué edad tú tenías cuando empezaste? 23, 24. Bella, igual sí es de bella, pero imagínense con esa piel llena de full colágeno y esos ojitos ardientes. Y estabas hermosa. Empecé a tocarte el cabello y te hice unas trenzas que aún todavía tengo esas fotitos bien bonitas. Y ahí entonces ibas todos los días, cada vez que ibas a Despierta América, ibas a esa esquinita y en lo que yo tuviera un tiempito, yo te iba y te hacía algo, no sé, te bajaba el pelo, te hacía una colita. Y qué lindo, ¿no? Porque cuando te quedaste, entonces pues fui yo la que empezó a hacerte, así llegabas a las, bien tempranito te tocaba. Me tocaba llegar a las 5 de la mañana porque ahí era por orden o, ¿cómo le llaman? El último que llega, pues entonces... Tiene que ajustarse a los horarios de los demás, ¿no? Exacto. Derecho de piso, le llaman. Que como vas entrando tú ahí a ser parte del equipo, bueno, pues te toca madrugar para que te maquillen primero, pero aún así, Millie súper rápida, súper buena en lo que hacía. Yo diría que trabajando, como me viste desde tempranito hasta en la noche, yo he trabajado bastante en un salón de belleza, después que salía de Despierta América, trabajaba en Sammy y tenía una clientela de personas normales, o sea, no eran ni celebridades ni nada. Bastante extensa, que todavía la cultivo. Yo, muy poco estoy yendo al salón precisamente por todo lo otro que hago, que ya son los photoshoots, los videos musicales, este show contigo, por ejemplo. Pero yo, nada, trabajar duro, proponerse lo que uno quiere. Yo quería hacer las portadas de revistas, Quería hacer esos videos musicales que tanto me apasionan, comerciales, y pues poco a poco lo empecé y lo hacía. Y cuando vienes a ver, yo digo, wow, me están llamando prácticamente de lunes a domingo y yo te diré que me siento muy, muy bendecida. Y gracias a Dios no me ha faltado nunca el trabajo. Le quiero decir que sí a todo, no importa que sea un video musical, o una alfombra roja, o un Oscar, o lo que, bueno, todavía no he hecho. Eso me gustaría. Lo harás pronto, pronto. No te puedo decir conmigo porque yo no, no. Tú nunca sabes. Bueno, uno nunca sabe. Yo nunca sabes. Las portas de la vida, pero. Tú estás actuando diariamente. Pero a ver, ¿qué actriz te gustaría maquillar así para una alfombra de los Oscars? ¿Latina o no latina? No me importa. Sí, yo diría, o sea, que más orgullo uno se siente, ¿no? Cuando en estos eventos tan importantes en Estados Unidos, como son los Golden Globes, los Oscars, que yo fuera a maquillar a una latina como nosotros, eso para mí es un doble, es como un doble wow triunfo. Porque, y sobre todo con las que yo he venido haciendo. Eso lo visualizo. Porque tú también has visto crecer a muchas personas. Sí, nos ha tocado junticos, ¿no? Y realmente la clientela que tengo, como mis, como tú, como las otras, Chiqui, Carla, muchas de ellas son también muy trabajadoras, muy profesionales, y han crecido increíblemente. Y eso a mí me enorgullece, en tenerlos como clientes, y sentirme que me están llamando para ser parte de su equipo de clan. O sea, me siento muy bendecida porque yo sé que hay muchas personas afuera que quisieran hacer lo mismo que yo con ellas, con ustedes, contigo. Y, y pues, yo me siento muy, muy bendecida. ¿Tú pensaste en algún momento, Chichi, cuando empezaste a trabajar con Sammy? Algunas personas conocen a Sammy, me imagino que otras no. Es Sammy from Miami, este estilista icónico de Despierta América, que decían, si tú luces bien, yo lujo mejor. ¿Qué, qué? Bueno, Millie, recién llegada de Cuba, comenzó a trabajar con él. ¿Cuántos años tenían? Dieciocho. Eso fue un giro que me le dio a mi vida profesional y personal. Eso es algo que marcó mi vida. Ahí nació mi hijo, y todavía son parte de mi familia. ¿Qué empezaste haciendo? No, cabello. Sí, yo llegué ahí, ya yo era, ya yo estaba full cosmetóloga. Yo había pasado por no sé cuántos salones de belleza en Haya Liga. Muchos salones de belleza. Y estaba en ese momento que me dieron la oportunidad, estaba en un saloncito donde ya yo me había creado una clientela bastante fija. y me sentía súper feliz hasta que yo haciéndole unas trenzas a una de mis compañeras en ese entonces, manicurista o Dalí, le hice unas trenzas y me dice, Millie, yo creo que tú debieras estar en Sammy. Yo, Sammy. Porque estar en Sammy era como el top salón de belleza de Miami. No solamente de Miami, sino como que ahí van todas las estrellas. Todas las celebridades. Porque él hacía muchas celebridades de la televisión. Estaba, él era el top de los tops y entonces obviamente en ese momento él se anunciaba en todos los canales de televisión en español, en inglés. Y yo dije, no. Cuando yo regreso a mi casa y le digo eso, esa noticia en casa, pues me dijeron mañana mismo tú vas y haces una entrevista con él y ahí. O sea, tú fuiste y te presentaste. Sí, yo fui y me presenté. Eso obviamente toma toda una historia. Tengo una amiga muy querida que se convirtió como mi madre acá, Maurín. Cuando yo le dije que tenía esta entrevista con Sammy, me dice, no te preocupes, yo no tenía ropa como para ir a ningún... O sea, no me había puesto ni tacones. Yo no me había puesto nunca en mi vida tacones. Solamente me los puse y no eran ni míos. Todavía los tengo en guardia. Era de ella que me vistió completo un traje de hermoso y unos tacones. Me puse el pelito lindo y me maquillé. Y cuando estoy afuera en el salón, él me mira así y él habrá dicho, oye, está Celebrity. Así me sentí yo. Y yo dije, él no sabe que yo estoy ahí para pedirle trabajo. En cuanto lo conocí, muy dulce. Siempre es el carácter ese que lo caracteriza a él. Muy tierno, muy dulce, muy humano. Me dice, ok, mañana te quiero ver aquí con una modelo. Y entonces, imagínate, buscar una modelo para yo en ese entonces... Tú tenías que llevarla. Tenía que llevarla y hacerle un corte de cabello. En ese entonces, a mí sí creía mucho en las pruebas físicas. O sea, entonces allí, pues, imagínate, yo era la más chiquita. Tenía 18, iba a cumplir 19. Todos mis compañeros me ayudaron. Todos ellos tenían más de 30 años y tenían en la profesión de cosmetología muchos años de experiencia y me veían así como que, y esta niña, o sea, y yo no tenía ni experiencia. O sea, yo estaba feliz porque estaba hacía un año en un salón de belleza que, Ana, no es de cobrar 6 dólares un corte o hacerlos en los gas stations como los hice, como hice mucho, a trabajar en SAMI y cobrar, no sé, más de 50 dólares un corte. Imagínate, yo con un solo trabajo, pues, hacía lo que hacía en una semana en el otro salón. Pero fuera de eso, allí, pues, encontré muchas de mis amistades que actualmente todavía las conservo y, pues, mi familia. Se convirtieron en mi familia. Me acogieron muy lindo y, bueno, tengo muy buenos recuerdos. Y ahí fue que mi vida profesional cambió. Se fue a otro nivel. Ahí conocí celebridades como Rocío Durca, Rocío Durado. De verdad. Ahí en ese salón. En el salón de SAMI. Y venían de todos los lugares y él, obviamente, le abría las puertas, un trato especial. O sea, yo siempre digo que cuando yo llegué al salón de SAMI, llegué a los Estados Unidos. Ay, sí, sí. Y es que, o sea, yo conozco a SAMI. Es la persona más dulce y yo creo que él tiene un don para ver el talento en las personas. Y ese talento tú lo tenías. Y yo creo que eso te ha llevado, independientemente de tu carisma, el amor, el cariño que tú le das a las personas que arreglas. Porque yo sí lo tengo que decir. O sea, de todas las personas, que realmente no son muchas, son muy poquitas, con las que me he hecho pelo, maquillaje, ninguna me hace sentir como tú me haces sentir. O sea, me hace sentir preciosa desde el momento que me estás poniendo la base, aunque, no sé, tu cariño, es armonía, Chichi. No sé, yo no la cambié por nada. Entonces, SAMI te abre esa puerta, pero realmente tú, todo el camino, el recorrido lo has logrado por tu propio esfuerzo. Sí, pero yo creo, y gracias por esas bellas palabras, Chichi. Yo creo que la oportunidad es importante. Claro, una persona que confíe en uno, que te dé ese primer empujo. Sí, las oportunidades siempre las vamos a tener, pero qué lindo, ¿no?, poderlas dar. Y eso yo vivo agradecida de esa oportunidad. Nunca se me olvida, siempre lo recuerdo con mucho amor, siempre lo recuerdo en todas las entrevistas o en todas las cosas. O sea, mi biografía tiene que estar, SAMI, porque él fue una persona muy clave para mi vida profesional y eso es lo que yo quisiera hacer, o sea, inspirar o darle esas oportunidades a muchas miles que están allá afuera también, imagínate. A muchas chichis. A muchas chichis. Entonces, SAMI hacía segmentos de Despierta América, si tú luces bien, yo luzco mejor. ¿Es ahí que tú entras a Despierta América a trabajar? Empezaron, cuando yo estaba trabajando en el salón, pues entonces empezaron a crear este show que se llamaba Despierta América y entonces le propusieron a él ser parte del elenco como, hablando de la belleza, como Chespepín de la comida, de la cocina, y bueno, todo el resto, Rafael José, Fernando Arago, Ana María Canseco, Gisela Blondet y Neida Sandoval. Entonces, Paola, ellos eran el elenco y entonces tenían pues, SAMI iba casi todos los días, entonces le propusieron a ver si él podía llevar el equipo de maquillaje de Glam para Despierta América para que ayudara, porque un show prácticamente se comenzó bien poquito, aunque un show ahorita que está muy grande y que tiene bastante, es un equipo bastante grande, en ese momento eran bastante pocos, y empezó prácticamente una persona quizás en el Glam Team o dos, a maquillar y a peinar, a maquillar y a peinar, a los conductores, y llegaban como a las cuatro de la mañana. En uno se fue acomodando el sistema del Glam en el salón, en el Despierta América, pues entonces el que se quedó, que es Jorge Santana, otro angelito, él está ahí en el cielo mirándonos, pues entonces nos, me propuso a mí y a Elizabeth, que es la que actualmente está haciendo parte del equipo de Glam de Despierta América, ir de madrugada. Entonces, obviamente, cuando él presenta esta oportunidad en el salón, nosotros empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos, no teníamos hora de terminar en el salón nunca, eran 10, 11, 12 de la mañana y ahí seguía llegando clientela. Entonces, para un estilista como nosotros, con una cantidad de trabajo en el salón, era muy difícil aceptar un trabajo extra que requería, desde las cuatro de la mañana, en ese entonces, llegábamos a las cuatro de la mañana, maquillar y peinar no nos asustaba, y en el tiempo tampoco, era el horario, y terminaba a las 10 de la mañana, 10 de la mañana terminaba el show, hacían los promos 10 y media, y íbamos corriendo al salón. Pero, Ana, si yo te digo que Sammy, y obviamente Sammy fue el conductor para mí, yo tener esta oportunidad en Despierta América, aunque fue Jorge el que me la presentó, fue a través del salón de Sammy, y Sammy, y me dio esa vuelta tan grande a mi profesión, y a mi vida personal, Despierta América, ya me llevó a otro nivel personal, de que yo no tenía ni carro, yo iba a veces en bicicleta, o caminando, y vivía aquel mismo efficiency, que no tenía ni cocina, a tener mi primer carrito. Llevabas a tu hijo, Millie, y lo acostabas en un camerino, bebé, chiquitico, eso era horrible, iba llorando, lo recogía, o sea, lo levantaba llorando, una mamá sola, yo sé que muchas personas, están pasando esos trabajos con sus hijos, por eso admiro tanto a nosotros, las mujeres, porque tenemos que echar para adelante, no nos da miedo, nada, por echar para adelante a nuestros hijos, y siendo tan chiquita, tan chiquita, pero lo que nos proponemos, y lo tenía que hacer, en ese momento lo tenía que hacer, y pues, me ayudaron, ahí en Despierta América, Giselle, todo, el equipo Elizabeth, los mismos productores, yo me acuerdo, cuando ya no lo pude llevar más, uno de los productores grandes, llorando, estaba diciéndome, Millie, ya no puedo, no podemos seguir así, tenemos que buscarle una solución, pero, y juntos buscamos la solución, de que alguien más te cuidara, que me ayudara, yo no, yo no confiaba en que nadie entrara a mi casa, y yo llevárselo, entonces pues, nada, una amiga, siempre aparecen ángeles que te manda, Dios, siempre, se lo llevaba allí a la casa, durmiendo, y yo seguía a las cuatro de la mañana, después seguía trabajando, y así, crié a mi chiquito, bajo esas condiciones, gracias a Dios, lindo, saludable, bueno, y, y echando pa'lante, o sea, echando pa'lante, sin una lágrima, las lágrimas las dejaba, allí en la casita, o en el carro, y echaba pa'lante, y dándole gracias a Dios, que podía hacerlo, con la salud que tenía, porque imagínense, imagínate Ana, nosotros a veces, sufrimos, por esas condiciones, y demás, pero hay personas que lo hacen, y no tienen la salud buena, o tienen el hijo, que no tienen buena salud, o entonces, uno siempre tiene, cosas que agradecer, a pesar de la situación, en la que uno está, definitivamente, chiche, y, creces en Despierta América, de manera profesional, no solamente haces pelo, comienzas a hacer maquillaje, que siento yo, que a ti te apasiona más, el maquillaje, bueno, mira, te voy a explicar algo, yo, es algo, que tengo, o sea, jugar con brochas, pintar, es algo que, yo tengo desde que nací, yo pinto, cuadros, yo pinto, claro, pintar cara, es completamente diferente, yo pintar cuadros, obvio, pero, me gusta mucho la pintura, desde muy chiquita, de hecho, me gané, en una de las universidades, muy grandes en Cuba, por mi pintura, pero me tenía que ir a becar, y tenía solamente 12 años, no quería dejar a mi mamá, y no quería becarme, no, oh my God, no quería dejar mi casa, no quería acostarme en casa de, en una escuela, y estaba chiquita, 12 años, 12 añitos, y la escuela, era una escuela muy, muy importante, de ahí salen, muy reconocidas, sí, es la única universidad que salen, los grandes pintores, artistas, y, y pues, aquí no me atreví a ponerle maquillaje, o sea, la, la cara es diferente, la piel es diferente, la, es como, no sé, y, y empecé con las trenzas, empecé con el cabello, en la escuela estudié maquillaje, cosmetología, es como un, 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 un paquete completo, y, hasta que, decidí maquillar, en Despierta América, y le pedí la oportunidad, a Luz María Doria, y, me la dio, por eso te digo, o sea, esto, las oportunidades ahí, que te presentan, y tú quererlas, en ese momento, yo quería salir del estudio, donde en el estudio, yo retocaba, a, a los talentos, como a tu, a todos ellos, hacía las transformaciones, y estaba divertido, hubo un momento ya, que, estás haciendo lo mismo, y, querías crecer, y no era crecer, yo digo que, cuando tú eres creativo, hacer lo mismo, y lo mismo, tú tienes que buscar, como algo, no sé, un reto, yo sé, a mí me encantan, los retos, me encantan, los retos, retarme, y ya una vez que lo haga, cuál es el próximo, cuál es el próximo, cuál es el próximo, entonces yo sentía, que yo necesitaba, retarme, porque no quería, aburrirme, ni nada, y, yo estaba lista, para otro reto, y el otro reto, era, estar en el, en el make up room, junto a Elizabeth, mi amiga y compañera, que, haciendo, los invitados, así se han invitado, que hablen de nutrición, o belleza, y así se han invitado, celebridades y artistas, famosos, desde Hollywood, hasta famosos hispanos, y por nosotros, bueno, imagínate, pasaron, cantidad de personas, y entonces, el reto ahí, era, que yo hiciera, pelo y maquillaje, cabello y maquillaje, en media hora, full make up and hair, o sea, ese era mi reto, y pestañas postizas, y toda la cosa, y eso terminó, que todo el mundo, se peleaba, porque Millie, la maquillara, hasta que los artistas, decían, yo voy a Despierta América, pero si Millie, me maquilla, ¿sí o no? Y como esos muchos, así es, eso, se volvió, yo digo, un problema, pero un problema bueno, y entonces, pues, no, y así, me pedían para otros, para, o sea, y me acuerdo, la primera portada, la primera portada, la hice con Carla, que fue Vanidades, que fue Vanidades, yo tengo todavía, la placa, de lo más linda, que yo fue, y, y eso fue increíble, porque en ese momento, no dejaban maquillar, ni peinar, que no fuera del equipo, de Vanidades, y Carla dijo, no, no, si no me maquilla Millie, pues no salgo Vanidades, y yo, Carla, no puede ser, no puede ser, entonces, esa, esa, esa placa todavía, esa foto, icónica, pues la tengo, para mi historia, obviamente, no me gusta estar hablando, porque, yo digo, como te dije, es una bendición, yo me siento demasiado bendecida, y, 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 muy feliz, cuando, pues esas, esas oportunidades vienen, y, y tú dices, espérate, déjame ver, o sea, le quiero decir que sí, a todo, a todo, solamente por el agradecimiento, y porque me siento, muy agradecida, de que, me llamen, y porque disfrutas tu trabajo, no, no, eso es otra, eso es otra de las cosas, bueno, Millie crece tanto, todos los artistas, la piden, que, obviamente, necesita tiempo, y para ese tiempo, se va de Despierta América, sí, me voy de Despierta América, todavía, yéndome, o sea, iba de lunes a viernes, y empecé, lunes, miércoles, y viernes, a faltar poco a poquito, porque entonces, eh, pues venían, esos proyectos, que si los, videos musicales, que si las fotos, venían muchas fotos, de people en español, y, pues, increíble, no, y, que ellos ponían, bueno, yo siempre dije, no, pero después de Despierta América, yo puedo hacer cualquier cosa, o sea, sacrificaba bastante el salón, no tanto como lo sacrifico, en estos momentos, pero, pero en ese tiempo, si decía, después de las diez y media, yo estoy con ustedes, entonces, pautaban la producción, para que tú pudieras llegar, y yo decía, Dios mío, qué pena, qué vergüenza, pero no le podía decir que no, además, es una, es una, una, un income, que necesitaba, una estabilidad económica, porque en ese entonces, pues igual, seguía criando, a mi hijo, y, pues necesitaba esa, 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 estabilidad económica, que me la daba Despierta América, ¿sabes qué, Emily? O sea, tú dices, a mí no me gusta decir que no, pero yo admiro tanto de ti, que tú muchas veces dijiste no, pero por tu hija, no a viajes, como los Latin Grammy en Las Vegas, no a mi boda, en Guadalajara, y así como, esos viajes, muchos más. Sí, las oportunidades que, se me presentan como ahora, viajar, es increíble, porque, pues muchas veces, la misma Giselle me dice, increíble, que ahora estás viajando, pero ella sí sabía, porque, pues yo, dedicaba completamente a mi hijo, pues tenía, la dicha de tener este trabajo, de cuatro de la mañana, a diez y media, a once, porque después lo, prolongaron el show, y tenía esa estabilidad económica, de lunes a viernes, y después me salía para el, para el salón, sábado ni domingo trabajaba, para poder tener, ese tiempo con mi hijo, y así estuve, hasta que él tenía dieciséis, diecisiete, dieciocho años, diecisiete años, y, yo decía, no existe nada, o sea, imagínate que me pasara algo, viajando yo, por este, no, y aparte, pon tú, por algo que yo quería hacer, o lo que, yo siempre dije, lo estoy haciendo, que más, que más puedo pedir, o sea, estoy criando a mi hijo, haciendo lo que a mí me gusta, y, que me hicieron, y ya llegaba el momento, no, yo ni, no, ni pensaba en eso, porque yo decía, si estoy, en donde más, o sea, estoy en Despierta América, haciendo lo que me gusta, con celebridades, artistas, que me, nunca en mi vida, me imaginé, poderlas hacer, y que quieren mi servicio, y encima de eso, estoy en el salón, que tanto amo, y estoy criando a mi hijo sola, y lo puedo llevar a la escuela, o sea, no lo puedo llevar a la escuela, iba a la escuela, tiene su, le pagué su universidad, y yo decía, que más, y empecé, después que él empezó a crecer, se me presenta, y se me presentaban los Latin Grammys, se me presentaron películas con Giselle, y se me decía, te traes al niño para acá, pero obviamente, uno, nuestra belleza latina, empezó, y se me dio la oportunidad, tampoco le dije, yo estoy, haciendo esto con, con Juliáncito, y hasta que yo no termine, por ejemplo, lo bauticé, lo comulgué, hasta que yo no termine eso, yo no, yo no acepto más nada, esto es bien, de lunes a viernes, esto es, y el sábado y el domingo, era sagrado para mi hijo, y, y mira que esta conversación, cuántas veces no la hemos tenido, de que, bueno, ustedes saben, aquí en mi podcast lo platiqué, de que yo me estoy yendo, ¿no?, por un tiempo del, la programación diaria, en este tiempo enamorándonos, y, y Mili me decía, no Ana, estás en un buen momento de tu carrera, tú naciste para la televisión, y yo, no, chichi, yo quiero irme, yo quiero hacer otras cosas, y, y siempre lo hemos dicho, o sea, yo, tú y yo, platicamos, mientras tú me arreglas, como uno platica, como su mejor amiga, que tiene la confianza, de abrir sus sentimientos, y yo siempre te he dicho, lo que quiero hacer, y tú has estado ahí para decirme, no, pero es que mira, pero realmente, a yo, saber tu historia, de todos los sacrificios, que has hecho por tu hijo, yo dije, pues es que si, Mili lo hizo, porque yo no, si me nace el corazón, así que créeme, esto ha sido mucha inspiración, para mí, en esta decisión, de yo querer estar con mis hijos, así como tú lo estuviste, con Julián, sí, eso son, y si tienes la oportunidad, como yo te digo, o sea, desde, si tienes una estabilidad económica, que obviamente, eso lo vas buscando tú, con tu sacrificio, con tu trabajo, pues sí, porque eso es un tiempo, que no regresa, y yo, te voy a decir algo, no, lo cambio, o sea, no lo cambio, por nada, ni por el, el maquillaje, a nadie, o sea, ni el viaje, a nadie, de hecho, el primer viaje, que yo hice, y tuvo mucho que ver mi hijo, en ese viaje, fue, el viaje a Francia, el viaje a Francia, porque, yo decía, no, yo no puedo ir, lo voy a dejar, yo te lo decía, yo no puedo ir, pero, Millie, el budget, no, el budget no es problema, no, 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 no es problema, el budget, es que no puedo, no lo puedo dejar, o sea, el viaje a Francia, fue tu primer viaje, mi primer viaje, el viaje a Francia, Millie se refiere, a la boda de mi cuñada, André, que se estaba casando en Francia, y que ella quería, que Millie la maquillara, entonces me preguntó, Ana, tú crees que Millie, me pueda maquillar, yo le dije, pues déjame decirle, porque ella la verdad, siempre dice que no a todos los viajes, como a mi boda, pero mira, qué bonito que aquí fue tu hijo, quien te animó, me dijo, o sea, y es increíble, porque cuando, yo le dije, ¿no? Le dije como, o sea, yo no lo veo, es grande, ¿no? Pero, el viaje es grande, obviamente, yo no lo estoy minimizando, ni minimizo nada, de las oportunidades que se me llegan, pero, cuando yo se lo digo a él, que le digo, mira, esto es lo que me dice, pero mami, ¿cómo vas a decir que no? ¿Tú te imaginas lo orgulloso que yo me siento, al, mi mamá ser estilista, maquillista, le estén dando la oportunidad, y la quieran, para maquillar y peinar, y en Francia, yo me siento muy orgullosa. En París. En París. Y yo dije, espérate un momentito, que ya esto cambia, esto cambia, o sea, ya, yo dije, no, y entonces, entre amigos, me cuidaron a Julián, a Juliáncito, y, y yo me fui, yo viví ese viaje a Francia, con él en el teléfono FaceTime, que cuando yo regresé, no tenía teléfono, me lo desconectaron, ¿por qué? Porque eran miles y miles de dólares, lo que tenía que pagar de roaming. Ay, o sea, cuando yo llegué aquí, yo no tenía teléfono, porque ellos dirán, esta mujer no va a pagar el dinero, pero, pero lo viví con él en el teléfono, porque yo quería que viviera todo, 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 o sea, que no solamente uno cría a sus hijos, siempre estamos mirando los pasos de nuestros padres, porque eso es lo que al final, ellos, uno, exacto, y entonces, somos su ejemplo, y entonces, eso a mí me llegó, es como que, no me dio permiso, pero me dio algo mucho más, era como, calentó, vale, te empujo, sí que hemos vivido cosas juntas, en la Torre Eiffel a la medianoche, en un taxi, sentado en un taxi, que el señor ni hablaba español, ni inglés, y nosotras, bueno, ahí, comunicándonos a señas, pero fue hermoso, ver la Torre Eiffel, prender, mi mamá sentada contigo, las dos asustadas, en ese viaje tan grande, y la niña, y Luis, ustedes están locas, como van ahí solas las mujeres, y con un señor que no hablaba nada, o sea, ¿qué hablaba ese señor? Francés, que estábamos en Francia, un viaje a Francia, muy diferente, al viaje que hiciste de Cuba, acá, que justo hoy, para ti, esta fecha es, no quiero decir importante, quizás si lo sea, más bien difícil, un 11 de mayo, ¿de qué años estabas en el mar? Del 93, estaba en el mar, en una, en una, en un botecito hecho madera, que el agua me llegaba, más arriba de la cintura, estaba, en el medio del mar estaba, sin nada, sin, sin norte, ni sur, final, eso se terminó, un final feliz, gracias a Dios, porque lo estoy contando ahora, pero, pero, bien difícil, bien difícil, ¿cuántos días estuviste en el mar? tres, tres, ¿y qué pensabas en eso? o sea, ¿qué, qué, qué te pasaba por la cabeza? voy a morir, voy a llegar, te arrepentiste, no, no, nunca me arrepentí, o sea, o sea, no, mientras estabas ahí, arriba del, del bote, no me arrepentía, porque si yo decía que me arrepentía, me tiraba, no, no, es cierto, estoy fastidiando, primero, no sabía nadar, y eso lo tenía en contra, o sea, yo lo único que yo quería era, primero, que sacaran esa agua que estaba alrededor mía, yo, cada vez que me despertaba, decía, estamos ahí, porque yo era la única, te cuento, yo era la única mujer en el, en el bote, veníamos 12, y el resto eran hombres, hombres de familia, habían papás, papá, y tres hijos, ya grande, mucho más grande que yo, y, y pues, el que construyó el bote, el otro que le trajo la madera, el otro que le ayudó a llevarlo a, a la parte donde tiramos el bote, tiramos, yo no, participé, a mí lo único que pusieron en el bote, pero, no, ¿qué pensaba? yo pensaba, lo único que pensaba era cuando yo, vamos a llegar, o sea, ¿cuándo vamos a llegar? me despertaba, me dieron, como medicamento, para que yo no, para que yo no me mareara, ni tuviera, vómitos, vómitos, ni mareos, porque, pues, estás ahí, estás sí, sí, yo no comía en todos esos tres días, no tomé agua, cada vez que me levantaba era, llegamos, ya vamos a llegar, ¿cuándo llegamos? y de vez en cuando, cogimos una tormenta bien fea, y, y bueno, ¿cuántos años tenías? 16, Chichi, yo creo que, la mayoría de las personas que te siguen, que te ven, en tu cuenta, donde sea, en cualquier parte que te vean, porque, todo el mundo, hace historias contigo, yo, Chiki, Gaby, no sabes historia tuya, porque tú, no, nunca la has, contado así abiertamente, porque sé que es algo que, que tú lo recuerdas y te duele, te lastima, pero si tú ves esos momentos, si ves ahora todo lo que has logrado, y lo que te falta por lograr, o sea, yo creo que esa historia debería ser contada, hasta en una película, ¿por qué no? una serie, porque como tú, muchas personas han pasado por eso, dejar Cuba, de la forma en que tú lo hiciste, estar en el mar, sin saber qué va a pasar, y todavía llegar a un país, y batallar, como batallaste, pasaron los tres días, ¿y a qué parte llegaron? ¿quién, quién los recibió, o cómo fue que salieron del mar? Bueno, esa fue otra, otra, trayectoria, gracias a Dios, que esa, pues no, estábamos, náufrago, en medio del mar, estábamos en tierra, y por lo menos estaba mucho más llevadera, porque, alguien se tenía que hacer, cargo de nosotros, y nosotros no teníamos, a nadie acá, ni familia, yo soy la primera de mi familia, que sale, de mi casa, y para Estados Unidos, y pues, pues eso fue otra, otra, otra vida, pero por lo menos, la más importante, fue llegar acá en vida, y, lo otro, lo otro, pues, yo digo que se va resolviendo, siempre hay personas que te ayudan, por eso es importante, nosotros ayudar a todas esas personas, que están, recién llegados, de cualquier lugar, como sea, o sea, porque como quiera que sea, es algo nuevo, como volver a nacer, no estás con familia, no tienes, eh, tu país, no tienes tu idioma, esto es nuevo, y pues, siempre hay alguien que te echa la mano, y a nosotros nos echaron la mano, mucho, mucha gente, muchos ángeles, siempre pienso, que fueron ángeles, que Dios pone el camino, tengo mucha fe, yo soy muy, creo mucho en Dios, sí, y, y pues, eh, hay muchas personas que pasan, por lo que yo paso, y hay muchas personas que pasan aún por más cosas, y entonces, pues, me siento muy, muy, eh, orgullosa con todas esas personas, o sea, me siento, eh, muy orgullosa de todas esas personas que hacen, todo ese sacrificio de salir de su país, y llegar a otro, eh, y pues, y que logran grandes cosas, a veces uno juzga, ¿no? porque dicen, ¿cómo se pueden arriesgar? ¿cómo pueden arriesgar a sus hijos, a su familia? pero es que realmente, uno tiene que estar en los zapatos, exacto, para poder entender, exacto, y, ¿quién mejor que tú, ¿no? que los entiendas completamente, uno no puede juzgar, la persona tiene que estar en los zapatos, cuando, y es lindo cuando tú, le preguntas a esa persona, y, y compasión, y, y, y esas historias, o sea, cada quien tiene su razón, es porque lo hace, y yo me quito el sombrero, o sea, me siento demasiado, o sea, yo no pienso que, o sea, fue difícil, hay otras personas que lo pasan mucho más difícil, eh, eh, que arriesgan todo, que salen sin su familia, que no podemos volver a ver a nuestra familia, eh, por un futuro mejor, por echar para adelante, por ayudarlos a ellos, como la mayoría de todas esas personas, que salen de sus países, salen, buscando un mejor futuro, y buscándole un mejor futuro, a las personas que dejan, empatía, creo que, que esa es la palabra que, que mejor lo define, y bueno, gracias a Dios, ahora, eres, vive la by Millie, que crea los looks más maravillosos, y que le da la oportunidad, a las chicas, de que también los puedan crear, no solamente siguiéndote en las redes sociales, cuando compartes tus tips, tus consejos de belleza, sino porque Millie, lanzó su línea de maquillaje, y es algo que me pone súper feliz, porque, eh, en mí los usó por mucho tiempo, y me consta que son increíbles, que son divinos, y que chicas, les van a encantar, eh, es otro sueño para ti, Millie, ajá, es otro sueño para mí, y te doy gracias, por ser ese conejito ahí, porque, pues en ti, imagínense, en ti, probé todos esos productos, y, quién mejor que tú, no, tu, tu, rostro, tu rostro, eso es una cosa, tu descripción de los productos, o sea, tu opinión, sobre los productos, que te estaba poniendo, era muy importante para mí, porque yo sé que a ti, siempre te ha gustado el maquillaje, has probado de todos los maquillajes, habido por haber, eh, te sabes maquillar, espectacularmente, y entonces, probártelo a ti, yo venía como si fuera, eh, con un juguetico nuevo, y este, y aquello, y aquello. Pero Millie no me decía nada al principio, ahí tengo esto nuevo, ah, porque ella, aparte que tiene su, su línea de maquillaje ahora, que la pueden comprar en su página, vivelavaymillie.com, también pueden buscarla en su Instagram, vivelavaymillie, va a estar en link, y por supuesto, se los vamos a compartir aquí en la descripción, ella venía con el maquillaje, y ni me decía nada, porque siempre llega con cositas nuevas, y ahí te voy a poner esto ahora, y esto otro, pero no me decía nada, hasta como que yo le dije, ay, me gusta esto, y ahí sintió la confianza de decirme, va a ser de mi línea de maquillaje, así es, sí, te ponía, casi todos los días te ponía algo diferente, y, y sí, ahí fue donde yo dije, ya, eso es, ese es el que, así es como vamos a, a lanzarlo, y bueno, sí, es un sueño hecho realidad, empezó con un lipstick, un lipstick rojo, y empezó ese sueño de crear mi lipstick, tras la, tras ponérmelo todos los días, mi mamá siempre, recuerdo siempre que mi mamá se ponía el labial rojo, y al no tenerla, pues eso fue como una terapia de autoayuda, poniéndome el labial rojo, y, como diciendo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las adversidades, que estamos pasando, o podemos pasar por alguna pérdida, o por alguna situación, que no está en nuestro control, y que nos está, pues, doliendo, tenemos que salir adelante, y, pues no, no podemos salir con una, con un llanto, con una tristeza, porque hay personas, como me decía mi mamá, siempre, por muy doloroso que tú, estés pasando un dolor, o alguna pena, o alguna situación, por muy mala que sea, siempre tienes que pensar, que hay otras personas peores, allá afuera, y tú puedes ser, pues, un aliento para esas personas, y es verdad, y es verdad, y entonces ella, no salía de la casa, Ana, sin su labial rojo, no salía del baño, sin estar arregladita, y eso siempre, me lo inculcó, y eso siempre lo viví, yo no era, como que muy coqueta, a la hora de arreglarme, hasta que la perdí, fue cuando ahí, pues, tuve que hacer algo, la perdí repentinamente, no la volví a ver, y, para poder seguir, tenía que seguir, a Despierta América, tenía que seguir, con los otros proyectos, y tenía que darle, la mejor cara, a la vida, tenía que darle, la mejor cara, a mi hijo, y pues, no sé, el labial rojo, me lo ponía, no ponía más nada, me ponía mi labial rojo, y iba para Despierta América, desde las 4 de la mañana, y no se me iba, ese labial rojo, bueno, probé muchos labiales rojos, obviamente, pero fue como, alguna, una terapia, una autoayuda, que yo misma, me, creé, y, de ahí salió, el labial rojo, y yo dije, espérate un momentico, que esto, y muchas personas me decían, de dónde es, y yo mandaba para acá, para allá, para acá, y yo digo, espérate un momentico, este es el labial, se lo voy a, a dedicar a mi mamá, porque, hasta actualmente, la recuerdo así, y, se llama Miranda, un labial que me encanta, de long lasting, y ahí empezó todo, después, pues, está el otro labial, que es mucho más, nude, o un poquitico de coral, y un poquitico de rosado, que, que, viene, a través de, este proceso, que estábamos pasando, pues, la hermana de Alfredo, muere, y, pues, le pusimos Mayra, a ese labial nude, porque, para esa mujer, que, incansable, que no, para de ver la vida, como si fuera, el último, o sea, como si fuera, el primer, y el último, o sea, y, en este proceso, pues, la perdimos, y, de ahí, salen las otras sombras, el blush, y demás, porque, lo que estoy buscando, es que la mujer, con poquita cosa, pues, se sienta, bella, y se sienta, que puede, muchas veces, nosotros, a través del maquillaje, como mismo te decía yo, con el labial, estamos, proyectando, proyectando belleza, y proyectando sentirnos, bien, pero, es una terapia, como una terapia, y a la misma vez, le estamos dando belleza, a las otras personas, que nos están viendo, y es lindo, ver a una mujer, linda, que se siente linda, cuando está maquillando, es que, yo lo digo, yo cambio, cuando Milly me arregla, yo soy otra, además, desde que me están maquillando, me estoy diciendo, te ves hermosa, bueno, me infla, como globo, yo me siento feliz, así que, chicas, yo creo que esta colección, representa, no solamente para Milly, sino para todas aquellas personas, que, que hemos perdido, a alguien, y que de alguna u otra forma, queremos sentirnos bien, entonces, qué bonito, que nos platiques eso, porque, o sea, hablando de pérdidas, pues, que yo perdí a mi papá, como dices tú, siempre van a haber personas, que sufren más, y, y eso, pues, es algo que no podemos cambiar, sino ponerle la mejor cara a la vida, lo que podemos hacer, y, y darle a los que nos rodean, así que, chichi, yo sé que es la primera colección, de muchas más, que van a venir, y que van a ser muy exitosas, y yo estoy segura, que se va a hacer sold out, muy pronto, así que, chicas, por favor, vayan, por esos productos, inmediatamente, porque se van a acabar rapidísimo, y de a que, a que la chichi vuelva a traer más, porque trabaja demasiado, va a estar un poquito complicado, pero, gracias, Mili, por compartir, desde el fondo de tu corazón, todo lo que nos dijiste hoy, que yo sé que muchas personas, si ya te querían, y te miraban, eso va a ser todavía aún más, porque, créeme, los mensajes que me mandan, y a ti también te los mandan, ellos te adoran, por lo que transmites, y aún más, conociendo tu historia, pues eso es mucho más lindo, la colección, se llama mujer, y está inspirado, en todas nosotras, en todas esas mujeres, luchadoras, emprendedoras, madrasas, hijas, hermanas, amigas, somos únicas, pero, exactamente, somos todo, o sea, y esa colección, y las quiero sin maquillaje, y las quiero con maquillaje, esto es como para ponerle, un poquitico de color, a esos sentimientos, que hay veces, que tenemos que guardarlos, para nosotras, y darle la mejor cara, a la vida, y, eso es, porque a mí me encanta, también la belleza natural, y tú eres bella, naturalmente, nosotros las mujeres, somos bellas, no más que saber, que somos mujeres, somos bellas, esto es como para ponerle, un poquito de color, a esos sentimientos, y hay de todo, y para todos, se llama mujer, y, y bueno, sí, ahí estamos trabajando duro, y, y espero que les guste, y quiero verlas a todas, con algunas fotitos, y bueno, van a venir, yo, me comprometo, en darles tutoriales, y, y tips, y consejos de belleza, a la Mili, por favor, que por cierto, ella los da, ella los comparte en su Instagram, si no la han seguido, síganla, y, y me encantó, sobre todo eso que dijiste, darle color a los sentimientos, y qué bonito serlo, a través del maquillaje, así que chicas, espero hayan disfrutado, de este podcast, eh, creo que es el primer podcast, de, eh, tan largo, ay Dios, pero, tan lindo, tan bello, tan real, eh, y compartido con una persona, tan especial, que quiero mucho, y que ha estado también ahí conmigo, en, en muchos momentos de mi vida, te quiero Chichi, I love you Chichi, thank you, bien, estábamos grabando aquí, yo sin cámara, y en cámara, porque yo salgo así, sin maquillaje, Chichi, pero es que tú no tienes luz, voy a venir con un ring light, la próxima vez, bueno, muchas gracias, por acompañarnos, a este podcast, sin filtro, ya lo saben, suscríbanse, y por favor, hagan un screenshot, cuando hayan terminado, de escuchar este podcast, taggeen a Millie, taggeenme a mí, para hacer el repost, y más aún, cuando les llegue, su caja de maquillaje, que, eh, hayan comprado, de la colección de, de Millie, mujer, porque todas somos mujeres valientes, nos vemos, y nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana aquí, en Ana Patricia Sin Fito, gracias, chichén, adiós, love you more, 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 Gracias.